Todo aquello fue u otra gran comedia que divertía sobre todo a los medias Y tantos fueron los que asistieron que me pregunto de donde salieron Fue emocionante por cierto y hasta ilusionante por cierto Pero por mucho que lo pienso me provocó desconcierto Cada uno fue a lo suyo, fue a lucirse Y cada uno protagonizó la hipócrita manera de producirse Y cuando todo aquello acabó, cuando ya no quedó nadie Solo una mujer quedó, no había venido a lucirse Vino a llorar tristemente, aquel hijo que perdió en el frente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cuando todo aquello acabó, cuando ya no quedó nadie Solo una mujer quedó, no había venido a lucirse Vino a llorar tristemente, aquel hijo que perdió en el frente Vino a llorar tristemente, aquel hijo que perdió en el frente ¡Gracias!